Luego del llamado de auxilio que Bárbara de Regil realizó en sus redes sociales para solicitar sangre para su papá, quien se encontraba hospitalizado en Acapulco, Guerrero, la actriz revela que hizo lo que justamente su papá no quería, volver viral su estado de salud, aunque solo así logró sacarlo adelante y hoy ya se recupera en casa. Muy bien, está muy bien, ya ha estado de alta. ¿Ya está en casita? Ya está en su casa, ya está en su casa, está de alta, trae medicamentos, obviamente que lo traen medio cruzado, pero ya está mucho, Jorge. ¿Qué te dijo de todo este tiempo que estuviste al pendiente? Que por qué lo hice público. Lo peor de él es que él me dijo que, o sea, cuando me dijo háblenle a mi hija, porque ella es mi tipo de sangre, pero que no le diga a nadie. Y yo le hice mega viral. Pero le hice, mira, le dije, ¿tú es que hago? Le dije, ¿sabes con un letrero que diga, hola, alguien puede donar? Le dije, lo siento. Y con todo y eso, ave negativo, llegó una persona, una. Y además le salvó eso la vida, ¿no? Que estuviste tú al pie del cañón, que subiste a... Sí, 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 que mi sangre, la sangre del chavo que se llamaba, dono se llamaba Hércules, ayudaron y ya le metieron demás personas que fueron, que no fue su sangre, pero ayudaron. En otros temas, Bárbara se encuentra más que enfocada en su grabación de la segunda temporada de Rosario Tijeras y comparte cómo ha sido grabar las escenas. Traigo sangre en las manos. O sea, llegué hace una hora a mi casa y el evento y yo, ¡sí llego! Y literalmente así me puse rápido y ya me vine para acá. Y se me van rojas. ¿Cómo van las grabaciones? Fuertes, pesadas, muy pesadas, sumamente pesadas. Es demasiada acción la que estamos haciendo. Hoy subí un video justo de una pelea. Está increíble, estoy aprendiendo cosas. Siempre me llevan stones para hacer peleas, para hacer todo y siempre lo termino haciendo yo, siempre. Porque soy súper aventada y soy súper fuerte y súper fina, entonces se me facilita muchísimo. Pues por eso le sale también la novela, ¿verdad? Además ella de pronto era y sigue siendo Rosario Tijeras. Sí, sí, sí. Te va a costar trabajo quitarse el personaje cuando termine esta segunda parte. ¡I fronte! ¡E fronte! ¡E fronte! ¡E fronte! Gracias.